En los últimos tiempos, YouTube ha tenido un impacto significativo como medio de comunicación. Ha democratizado la creación y distribución de contenido, permitiendo que personas de todo el mundo compartan sus ideas, talentos y perspectivas. Además, ha transformado la forma en que consumimos información, entretenimiento y noticias, ofreciendo una amplia gama de contenido diverso y accesible para audiencias de todas partes. YouTube ha creado nuevas oportunidades para creadores, influencers y empresas para conectarse con sus audiencias de manera directa y efectiva. Sin embargo, también ha planteado desafíos en términos de desinformación, moderación de contenido y privacidad en línea. No cabe duda que en República Dominicana, el líder unánime, o por lo menos eso pienso yo, el líder unánime en plataformas digitales es Santiago Matías Alofoque. Pero, ¿cómo Alofoque llegó ahí? ¿Cómo Santiago Matías logró llegar a esa posición? ¿Y cuáles son sus planes para el futuro? Que es la pregunta de este video. Si lo quieres descubrir, acompáñanos. Para Santiago Matías, la competencia se ha convertido casi en un deporte. Y, en algunos casos, Alofoque lo lleva hacia un extremo que algunos lo consideran poco sano. Pero, para eso, te mostraré cuatro casos que, creo, evidencian lo que yo digo. El primero es el de Fogaraté. Fogaraté es un programa del único El Porán, el cual ha calado muy bien en el gusto de la gente. Y Santiago Matías contrató a Verónica Batista y a Moisés Salcé. O sea, se lo llevó de Fogaraté para contratarlo en su plataforma. Se rumoró también que Alofoque tenía intención de llevarse a Jenny Blanco, pero eso no se ha concretado. La que yo creo que sí se irá para donde Alofoque, tarde o temprano, es Ana Carolina. Pienso que ella es la más fácil de involucrar en ese sentido, de llevársela. Pero, el plan de Alofoque con Fogaraté es llevarse a la mayor cantidad de talentos posible para que ese programa fracase. Así será, y anoten lo que le estoy diciendo. Y el segundo caso es El Mañanero. En el caso del Mañanero, Alofoque contrató a Ariel Santana. Es el único que hasta el momento Alofoque pudo contratar del Mañanero, porque él tenía intención de llevarse a Juan Esteban y a Manolo Zuna en su momento, pero ya ellos no pertenecen a esa plataforma. Tuvieron conversaciones con Alofoque y nunca llegaron a nada. Sigamos con el tercer caso. El tercer caso es un poco extraño, porque hablamos de que Wilson Sweat tenía varios proyectos, no uno, varios proyectos en Santiago, y creo que todavía lo mantiene, pero aceptó ir a donde Alofoque como talento luego de ser dueño de su propia plataforma. O sea, lo destruyó por completo. Sigamos con el cuarto caso. El cuarto caso es el de La Máxima. La Máxima Radio Show, que era un programa nuevo, que no duró tanto como la gente podría pensar que iba a durar, porque tenían una buena química entre Caro Brito y Vitaly Sánchez. Y ambas salieron del programa para unirse a La Máxima Radio Show. También se llevó a Manolai de parte de ese grupo, para que vean, La Máxima desapareció. O sea, Alofoque desapareció a La Máxima Radio Show. Y el caso, el quinto caso, es el más curioso para mí, porque no se trata de un canal de YouTube, de una plataforma digital, sino de un programa de televisión. Hablamos de los dueños del circo, porque Alofoque contrató a Lidaví, Laverni, Yelida Mejía y José Ángel. Prácticamente, Alofoque destruyó los dueños del circo. O se podría decir que se llevó a los dueños del circo para Alofoque Radio Show, porque los dueños del circo siguen pie, eso hay que decirlo. Pero eso es una prueba de lo tan rígido, de lo tan competente que es Alofoque, en cuanto a ganarle a la competencia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿Por qué Alofoque tiene esas estrategias? ¿A qué se debe? ¿De dónde sale ese plan? Bueno, mi gente, para que ustedes entiendan, las estrategias de Alofoque salen de un libro llamado Las 48 Leyes del Poder, el cual Alofoque ha recomendado varias veces en su Instagram. Este libro tiene 48 puntos importantes, de los cuales yo solo mencionaré tres, porque son los puntos que más entiendo yo, se parecen a la estrategia que usa Alofoque para destruirle a la competencia, que son la ley número tres, disimula tus intenciones. Santiago Matías ha sido inteligente y en varias ocasiones no ha dicho cuáles son sus planes, cuáles son tus intenciones para sorprender al enemigo. La ley número ocho, haz que la gente vaya hacia ti y de ser necesario utiliza la carnada más adecuada para lograrlo. Eso está claro, mi gente. Lo que Alofoque logra es atraer a talentos de otras compañías utilizando una carnada y la carnada es básica, el dinero, no hay nada que pueda más que el dinero, ofrecerle más que lo que ellos ganan en su proyecto. Y la ley número quince, aplasta por completo a tu enemigo. Eso yo creo que no hay que detallarlo. Alofoque, eso es lo que quiere con cada una de las plataformas, que no haya competencia, porque si hay competencia, obviamente él no es el mejor, pero si la destruye, es el mejor. Alofoque lo he dicho varias veces, porque Alofoque ha puesto el ejemplo de las páginas web que se usaban antes para descarga de música, en la cual él las compró todas y AlofoqueMusic.net triunfó por completo ella sola. Eso mismo es lo que busca Alofoque con las emisoras de radio y los demás programas de YouTube. Dime si estoy equivocado o no. Y si te gustó el video de hoy, por favor, no olvides de comentar, déjanos un like, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas lo disfruten. Hasta la próxima.